Gracias, gracias. Es año nuevo. Es raro que no hayan tirado de aquí. ¿Está grabando? ¿Con las mueves? ¿Ya? Prohibidas. Prohibidas. ¿No entiendes? Hacia arriba siempre, por eso nunca va a estar algo que no te bajote, no, abajo, brinca, aquí te pueden matar solo, ¿cómo no? ¿Te imaginas lo que se gasta el padre? ¿Quieres uno? ¿Una barra? no, tienen 100 No, tiene un cuento que no tienen No, 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 no No, no, caen seguro Le agradezco, le agradezco a los dedos, no trae nada ¿Voy? ¿Es de aquí? ¿Voy? De la otra cuadra Esa es una bomba de pistola sin misterio. Ya van dos minutos de grabación. Ahí viene la policía, los gendarmes. Aquí en mi adolescencia. Sí, como veía que te llamaban vuestas pistolas. Este trae un arma. Queda de con mi cara. Esa es una forma de celebrar el Happy New Year en Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo pueden andar la gente en el carro ahorita? Están locos. ¿Cómo pueden andar sin nada? Son muy poquitos pero están locos. ¿Cuántas salas para dar la...?